Sinceramente, jugó bien atlético, en los primeros 20 minutos sobre todo, pero en la puntada final no había caso. Entonces, cuando vos te pasa esto, cuando no podés acertar, te la ponen del otro lado. Esto es así. Llegaba Alisson y concretaba para adelantar en el marcador. Encima de todo esto, se estrenaba el VAR en la Copa Libertadores. Y este hombre, Gervasio Núñez, quedaba expuesto ante esta situación. Wilmar Roldán, el referee, lo miraba una vez, le habían avisado por la cucaracha y volvía. Y lo expulsaba a Núñez, que había ingresado hace un ratito para reemplazar a Noir, que se había lesionado. Bueno, lo que dijo Núñez, absolutamente de todo. Criticó duramente al VAR, pero ese ya es otro cuento. Y encima iba a llegar el tanto de Everton para poner el broche de oro para los brasileños, que como decíamos, son los últimos campeones de la Copa Libertadores y que fueron a José Fierro a jugarles de igual a igual y a demostrarles por qué son los últimos campeones. La vuelta va a ser el 2 de octubre, o sea, el mes que viene. Y el ganador irá en semis con el que salga victorioso del choque entre River e Independiente.